Atención al reportero ciudadano de Enlace Noticias, que de nuevo hace eco a las denuncias que la comunidad nos da a conocer. Esta fotografía la envía un habitante del barrio El Progreso, asegura que en los alrededores de la polideportiva del sector dejan bolsas de basura y se presta para otros temas. Que votan, votan ahí los escombros, la gente ya no respeta. Ya al alcalde hay una orden que a la redonda 300 metros, 400 metros, no pueden estar aquí fumando marihuana aquí en el parque, pero estamos que la policía nos colabore. Este video lo envía un campesino de Cantagallo, en el sur de Bolívar, quien asegura que las bufaleras de la zona no poseen cercas y los animales se adentran a sus cultivos de pan coger, afectando lo que a su paso se encuentran. Piden atención a las autoridades de este municipio. Pedimos respetos con nosotros los agricultores, por favor, tienen que tener sus animales cercados y que no nos perjudiquen, ya que somos víctimas del conflicto armado, desplazado por la violencia en nuestro país, Colombia. Pedimos respeto a aquellas personas que viven de la agricultura, que es el sustento de nosotros. Y un ciudadano barranqueño, en su paso por un costado de la Institución Educativa Central Integrada, hace llamado de atención y da su opinión frente a lo que para él merece una intervención urgente por su estado. Necesitamos, por favor, a ver si alguien de la administración municipal, algún comerciante de este sector, alguna persona se coloca la mano en el corazón y le regala un poquito de pintura a esta pared, a ver si nos ayudan a que este sector se mantenga limpio. Estos son los reporteros ciudadanos del día. Atentos estamos para dar a conocer sus denuncias en Enlace Noticias.